Ay si mi amor, todo lo que me hiciste lo viste Claro, tu sabes que es una mujer muy seria, una mujer muy decente Pero tu sabes que hay que fomentar al turismo Hay que tratar bien a los turistas para que sigan viniendo Claro mi amor, un boricua, amigo de Darillán Ay si mi amor, ay si Hachonene, cuando me dijo que Hachonene, mira muchacha No, no bueno, tu sabes que no es que uno cobre por dar cariño Porque es lo que es un colaborador Si, si 100 dólares Y yo lo estoy esperando Claro mi amor, claro Porque si mi amor, estoy esperando que toquen la puerta, claro Ay, la tocaron, que emoción Dame un segundo Ven entra, Bori Ay, pero tu me dejas trentar así normal Ay, yo soy un poco tímida, pero es que O sea que yo te estaba esperando por lo que habíamos acordado Ay, pero tu eres como medio tímida también Tú te ves mejor, tú te ves mejor que en fotos, mi amor Ay, Hachonene, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, me veo mejor, ¿verdad? Sí, mi amor Ay, tú también Mira, yo no, yo no, yo no voy a hablar mucho Es verdad Yo no quiero hablar mucho porque tú me dijiste por aquí que son 100 dólares Vamos a resolverlo Eh, no, espérate, hay un problema No son 100 dólares, son 500 Hachonene Oh, chobabio Sí ¿500 dólares? 500 de los verdes, nene ¿Y por qué tanto dinero, mi amor? Porque si tú me dijiste 100 dólares, te enseño la conversación No, 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 lo que pasa es que yo cobro por libra ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí Yo me voy a ir y en dos meses yo vuelvo Pero espérate, ¿por qué tú te vas? Porque yo me voy a hacer una bariátrica, rebajo y después vuelvo ¡No!